Hospitales del sector salud llaman a donar sangre de manera voluntaria con el fin de mantener reservas suficientes para cualquier emergencia. En época decembrina, que la solidaridad fluya por tus venas. Alguien espera un regalo para seguir viviendo. Hospitales del sector salud requieren mantener reservas suficientes de sangre para hacerle frente a cualquier emergencia que se pudiera registrar. Llaman a donar de manera voluntaria. Dentro de los consejos para donar sangre se encuentra un mínimo de cuatro horas de ayuno, no ingerir bebidas alcohólicas 48 horas previas, no consumir alimentos grasosos un día antes de la donación y tener un peso mínimo de 50 kilos. Entre los requisitos tenemos la identificación oficial, ser una persona mayor de 18 años, no mayor de 65 años, no estar tomando medicamentos por algún proceso infeccioso. Si lo es así, hay que esperar mínimo de 7 a 14 días a que se recuperen y después valorarlos. Importante recordar también que personas hipertensas y diabéticas controladas pueden ser candidatos a valorarse. El proceso de donación dura alrededor de 45 minutos. Sangre que por naturaleza el organismo recupera en unas horas. El proceso es registrarnos, valorarnos, que se obtiene una muestra de sangre, se analiza, después de ello el médico los valora. Si este proceso ya se cumple, el proceso de donación nos tarda de 8 a 12 minutos. Posterior a la donación se nos da nuestro refrigerio y en menos de 12 horas el organismo recupera nuevamente el volumen donado. Personas con tatuajes o piercing deben esperar mínimo 12 meses para donar sangre. El hombre puede donar cuatro veces y la mujer tres en el año. La Secretaría de Salud en Sonora cuenta con banco de sangre dentro del Hospital General en los municipios de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Magdalena, Nogales, Cananea, Agua Prieta, Hermosillo, Guaymas, Cajembe y Navojoa. Los cuales funcionan a partir de las 7 de la mañana de lunes a domingo. Con imágenes de Antonio Victorín, Sinti Limón, Noticias Telemax.